La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, 2 de noviembre de 1995 alrededor de las 10 y 30 de la mañana saliendo de la Universidad Sergio Arboleda fue asesinado un gran líder colombiano un gran colombiano, Álvaro Gómez Hurtado Hoy queremos rendirle un tributo de admiración a su memoria, a su legado y qué mejor que hacerlo en este diálogo con su hijo, Mauricio Gómez uno de los grandes periodistas que hay hoy en Colombia de los grandes en este oficio Mauricio, bienvenido Buenas noches, muchas gracias 20 años que han pasado rápido y lento rápido porque es un país vertiginoso que ve episodios y acontecimientos y lento porque parece que ese proceso no avanzara hacia la justicia Pues sí, en realidad no avanzó porque se cumplieron los 20 años no hay ni siquiera una teoría de qué fue lo que pasó en la investigación, digo yo yo sí tengo mis teorías pero en la investigación no hay una pista no hay nadie que haya sido las personas, dos personas que han sido encarceladas no tienen nada que ver con el asesinato de mi padre entonces, faltando 5 días el actual fiscal le dio por inventarse una nueva pista faltando 5 días para la prescripción dentro de los 20 años faltando 5 días se le iluminó la cabeza y decidió involucrar al general Rito Rito Alejo Rito Alejo del Río que claro es una persona que en este momento está desprestigiado por lo que ya lo han vinculado a los paramilitares entonces escogen una víctima que nadie va a defender en este momento para hacerle la vuelta completa a los señores Samper y Serpa que han dicho que los militares esa es la teoría de ellos es que los militares mataron a mi padre por no participar en un golpe de estado entonces necesitaban un culpable rápido antes de que se venzan los términos entonces decidieron echarle el muerto a este señor y que dice que aplazar por 6 años más la prescripción del caso sin declararlo crimen de la humanidad porque esa es esa es la pilatuna que tiene el fiscal él está haciéndole la vuelta entera a ellos por un ratico para que digan que él se investigó pero sin declararlo de lesa humanidad la declaración de lesa humanidad no debe ser como este fiscal cree una aptitud de un fiscal un delito de lesa humanidad tiene unas características que se cumplen en este caso que se cumplen en este caso por todos lados no solo con una sola condición ya es de lesa humanidad por ejemplo mi padre fue asesinado en el ejercicio del periodismo bueno los textos que escribió Álvaro Gómez Hurtado en las semanas anteriores a su asesinato eran unos textos de una contundencia política absolutamente fuerte en relación con el gobierno del presidente Samper con el presidente Samper con la financiación de la campaña del presidente Samper con su representante investigador que a la postre terminó en absolución sí eran devastadores los editoriales y lo mataron por haber escrito eso además porque se dieron cuenta de que se venía un juicio sobre el 8000 porque se supo que había llegado el dinero de los narcos y que mi padre iba a hacer una piedra en el zapato en ese juicio en el que compraron la absolución de Samper hasta los recibos hasta los conservadores recibieron plata de esa absolución entonces por un lado cumple con el hecho de que era periodista o sea nosotros somos personas protegidas y si nos asesinan la investigación de nuestro asesinato no prescribe por ese lado por otro lado participaron agentes del estado en la teoría del señor Samper y en la nuestra que estamos seguros porque un coronel activo de la policía se ufanó antes de que lo mataran de haber sido el jefe del operativo para el asesinato de mi padre Danilo González coronel activo de la policía en el momento del asesinato dos o sea participaron elementos del estado esa es otra causal para declarar un crimen de lesa humanidad y tercera que también clasifica con una sola clasifica pero tiene tres que lo hacen clasificar mi padre hace parte de las veintipico veinticinco veintiséis víctimas del proceso ocho mil entonces porque el fiscal busca veintiséis víctimas víctimas sí hay veintiséis muertos del proceso ocho mil que tienen que ver con el proceso ocho mil entre ellos está pues mi padre la monita retrechera el chofer de serpa y hay los otros veintitrés están ahí no los tengo aquí de memoria es decir hay un patrón sistemático de asesinatos de personas vinculadas al proceso ocho mil y esa es una razón para decretar un crimen de lesa humanidad porque hay un hostigamiento permanente y continuo contra la población civil veintiséis asesinatos y el fiscal considera que eso no es suficiente de golpe él piensa que debe haber treinta asesinatos o treinta y cinco para que sea válido cuando asesinan al doctor Álvaro Gómez Hurtado todavía existía un nivel de debate acerca de si había entrado o no dinero del narcotráfico a esa campaña había muchas verdades que aún no habían aflorado en ese en ese momento en el momento que lo asesinan ya se sabía que el dinero había entrado porque una de las aseveraciones que hace mi padre en uno de esos tres editoriales es que está comprobado que el dinero de la mafia entró a la campaña de Samper pero lo siguen negando ellos siempre hoy día lo siguen negando y dice que ese dinero le ayudó para ganar la segunda vuelta entonces ahí es cuando él llega a la conclusión nadie le está pidiendo la renuncia pero no se puede quedar y a esas a esas pruebas fueron a las que luego Colombia entera tuvo acceso durante la valoración de esa de esa segunda vuelta después se discutieron las responsabilidades individuales pero estaban las referencias los cheques las las cajas que habían descrito los episodios de Palomar la avioneta que los la avioneta más el problema del chofer de serpa que fue el que ayudó a llevar las cajas con el dinero por eso también lo bajaron y la gente que iba a declarar a la fiscalía la eliminaba en el mismo día de su declaración antes de que abrieran la boca entonces todos esos que le digo del ocho mil son de esa época y de después después también han asesinado posibles testigos Mauricio ahora cuando se cumplen estos veinte años muchos jóvenes las nuevas generaciones preguntan ¿quién era Álvaro Gómez Hurtado? nosotros tenemos todos muchas versiones sobre ese itinerario vital tan rico en episodios en contribuciones al país en luchas desde distintos frentes ¿quién era? Álvaro Gómez Hurtado pues yo creo que Álvaro Gómez Hurtado fue un político muy controvertido que le tocó nadar contra la corriente en el sentido en que cuando él desarrolló pues su vida y su vida política la prensa liberal era la prensa fuerte en Colombia a pesar de que él tenía el periódico El Siglo El Siglo era un periódico de poca circulación es el que hoy se llama El Nuevo Siglo el que hoy se llama Nuevo Siglo y a través yo pienso eso es una visión muy personal pero que me quedó marcada desde que yo era pequeño yo me empecé a dar cuenta en los periódicos que mi padre salía frecuentemente en las caricaturas y mi padre salía como diablo o como caníbal con un hueso en la cabeza una lanza un taparrabo en las caricaturas del tiempo y el espectador bailando alrededor de una olla donde él estaba cocinando a sus enemigos y entonces yo creo que eso fue muy eficaz crear esa imagen de Álvaro Gómez porque si cada dos días sale una caricatura así eso crea una imagen en la gente por ahí leí que usted ni siquiera sabía bien cuando estaba chiquito a qué se referían cuando hablaban de los godos no, no tenía ni idea que era un godo entonces pero yo sí me había dado cuenta que mi papá estaba en la caricatura y eso fue un bombardeo permanente de los dos periódicos porque era el enemigo público número uno y que llevó a que no le llevaran la contraria en las tesis que él exponía sino que ese rechazo digamos a lo que él estuviera diciendo se lo hacían era en una caricatura no controvertían ideas sino que lo descalificaban con una caricatura pero con qué coraje seguía Álvaro Gómez su lucha su senado sus candidaturas presidenciales luego todo su esfuerzo incluso por fuera del partido conservador cuando siente o que el partido ha perdido su doctrina o que se ha desviado y funda el movimiento de salvación nacional que es como un alarido de nueva política y así llega a la asamblea constituyente eso fue así entonces yo pienso que a través de su vida no la tuvo fácil en el campo político creo que tuvo ideas muy novedosas que incluso hoy siguen vigentes esta mañana oí en la W que pasaban unos pedazos de entrevistas y pedazos del discurso de la constituyente todo lo que oí esta mañana que es más tiene más de 20 años de viejo es como si estuviera en el país de hoy la reflexión es sobre la justicia sobre el Estado sobre los partidos políticos todo sigue vigente y el llamado al acuerdo sobre lo fundamental que sigue siendo hoy el gran tema para la reconstrucción de la nacionalidad exactamente Mauricio y un hombre profundante culto pintor además ese era su hobby no fue pintor en realidad no tenía tiempo pero era dibujante y muy culto en el tema de pintura y historia una salvajada lo que podía uno aprender con él yo pienso que esa cultura que él tuvo tan amplia y que leía también mucha cosa en el exterior lo llevó por ejemplo a formular en 1976 la despenalización del narcotráfico no del narcotráfico de las drogas del consumo de drogas mi padre decía que una persona que se metía detrás de una cortina o en un cuarto de su casa a meterse un producto X no debería ser es un problema de Estado es un problema más de salud que de policía como se está todavía planteando hoy que el gobierno todavía no se ha querido pronunciar sobre esa situación incluso yo me acuerdo cuando tal vez fue la campaña contra Barco si no me equivoco cuando propuso fue la campaña 1986 propuso el divorcio civil pues pues le cayó la iglesia y el partido liberal para sorpresa pues de todos que diciendo que una propuesta del divorcio viniendo de un conservador no podía ser sino una propuesta del diablo entonces si fueron muy simplistas los argumentos contra lo que él proponía sin embargo yo pienso que muchos de sus ideas como la planeación que era una obsesión que él tenía la recuperación de los ríos especialmente el río Magdalena la independencia del Banco de la República los tribunales de paz eso eso no es de ahora cuando estamos con las Farc eso vino de un viaje que él hizo al Brasil y se dio cuenta que en el Brasil estaban implementando unos tribunales para que no todos los casos fueran a la justicia ordinaria digamos normal sino que muchos líos se podía arreglar antes de que las cosas se agravaran la discusión la discusión en la que estamos hoy también Álvaro Gómez Hurtado un gran colombiano y su huella también quedó de manera perpetua en la comunidad académica la Universidad Sergio Arboleda nuestra Universidad Sergio Arboleda es parte de su legado ya regresamos con Mauricio Gómez 20 años después del asesinato de Álvaro Gómez a lo largo de estos 20 años hemos sido testigos de los esfuerzos inmensos de la familia de Álvaro Gómez para que se haga justicia ustedes Mauricio han intentado que vinculen personajes que eran claves para la investigación han buscado algunos a Lorena Henao aquella llamada la reina de la coca que tuvo ese vínculo con Urdinola con sus hermanos bueno pidieron que se vinculara a Ignacio Londoño y nunca lo vincularon y fue asesinado hace poco eso ha sido un itinerario muy dramático ha sido muy difícil porque aquí está uno lidiando con la mafia obviamente entonces ellos arreglan las cosas asesinando así es como se arreglan los problemas entonces este señor Londoño que nosotros habíamos pedido que lo vincularan al caso porque el señor Londoño mandó matar a un sobrino de Rasguño porque lo metió en el cuento a ella pero hay incluso un libro con las confesiones de Rasguño en relación con el asesinato de su padre pues este señor Londoño se volvió poderosísimo él no solo era un gran mafioso y además fue el abogado de muchos mafiosos sino que se adueñó de la fiscalía aquí en Bogotá no salía de allá iba todos los días no solo eso lo nombraron ¿cómo estaría de poderoso que lo nombrara un abogado del hacker el mismo que menciona Rasguño el hacker el mismo que mencionaba Rasguño el señor Ignacio Londoño Nacho Londoño le dicen sin embargo su hermano ganó las elecciones de Cartago salió elegido alcalde de Cartago salió elegido alcalde de Cartago en este momento y bueno hay toda clase de cuentos sobre la familia de ellos pero este señor que sabía mucho la fiscalía no encontró motivos nosotros habíamos presentado todos los motivos para que lo interrogaran pues lo acaban de matar hace tres meses creo parece por una deuda entre narcos y así ha habido toda clase de irregularidades no solamente con los posibles testigos sino con pedazos enteros del expediente que se han desaparecido por ejemplo todo lo que es la balística le oía a ustedes las imágenes que hemos todos vuelto a ver con escalofrío en estos días estaban ahí los casquetes todo eso desapareció se lo robaron se desapareció se desapareció en la fiscalía y decía usted que ha habido 20 fiscales 25 o 26 26 fiscales conociendo el caso en promedio menos de un año por cada fiscal en promedio así es imposible entonces usted está estudiando el caso le dicen no ya no más venga aquí llegó otro me lo dan a mí yo tengo que leerme lo que ya va ahí apenas ya me lo lee y me cambian entonces nombran a otra persona y claro con esta técnica dilatoria pues llegaron llegamos a los 20 años y no hay ni siquiera un sospechoso que se haga justicia es un clamor que se levanta con ocasión de estos tristes 20 años después del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado no lo quiero dejar ir Mauricio sin que hablemos de su libro de crónicas que lo tengo aquí en la mano esto está calientico recién salido de la de la imprenta con un prólogo de Juan Esteban Constaín Mauricio dirigió por casi una década el noticiero 24 horas y Mauricio ha sido periodista de los medios más importantes del país y ha ganado todos los premios Simón Bolívar por crónicas sobre la corrupción por crónicas sobre medio ambiente por crónicas sobre la minería ilegal y está recogido aquí buena parte de ese de ese trabajo Mauricio es una selección digamos de algunos de los trabajos que he hecho yo en CMI desde hace unos 8 años entonces hay temas como el contrabando la minería el río Bogotá que son unos informes buenísimos extensos son unos informes extensos ahora el libro es como cualquier otro libro pero tiene una particularidad que en el capítulo en cada capítulo en el título de cada capítulo al lado del título hay un código que los llaman código de barras o código QR ahí por ejemplo yo les quiero decir esto es lo más descrestante que yo he visto en los últimos tiempos en materia de libros este es el libro de Mauricio este libro dice Mauricio Gómez crónicas y aquí dice incluye códigos QR para ver los programas cuando ustedes pasan a un capítulo está esto en todos los celulares en cualquier celular se puede descargar la aplicación y luego se pone encima el celular escanea y en su celular o tableta o tableta le quedan las crónicas en video que salieron en CMI de ese tema o sea ya no es como los libros que traían un bolsillito aquí con un disco no ya no ya quedó eso revaluado y esas son sus mismas crónicas esas son las mismas crónicas y en este libro hay la posibilidad de ver ocho horas de video solamente escaneando los códigos miren ustedes aquí esto viene eso en mi época lo llamábamos en los discos el bonus track cuando a uno le daban una ñapa exacto este es un bonus track este es un bonus track pero que no ocupa ningún espacio es un bonus track virtual pero bueno esos son los golpes que da la tecnología Mauricio economía y política aquí están parte de los grandes males que están azotando a nuestro país contrabando minería ilegal y corrupción están ahí está bueno la corrupción está repartida en varios sí aparece pela los colmillos la corrupción está en regalías en salud en los puertos en los puertos de Colombia está la corrupción también en bueno prácticamente en todos los capítulos hay un poco de corrupción pero están separados como por temas hay temas ambientales hay temas políticos hay temas generales como los niños guerrilleros que me parece que es un tema que sigue muy actual y está el último de los capítulos tiene que ver con las tierras en Colombia que es parte de lo que está pasando en La Habana entonces Mauricio con sangre de periodistas hace algo formidable y es que él mismo hace la reportería él mismo se va yo les cuento uno a veces lo necesita y pregunta y Mauricio no se fue para la Sierra Nevada ¿cuándo vuelve? no, no sabemos porque está haciendo unas crónicas usted se va se mete hace el recorrido va en la chalupa la mula se va con su camarógrafo pero es que toca porque resulta que en este mundo en el que yo vengo de una generación que arrancó sin celular sin internet lo máximo que llegaba eran unos cables continuos de la United Press o de la Associated Press eso era el máximo de avance tecnológico con el que trabajábamos entonces yo nací en una escuela en la que no busco las cosas donde estoy sentado sino que me tengo que ir a buscarlas y yo creo que sí es muy importante a pesar de que internet es una herramienta formidable uno no puede hacer un informe desde Bogotá si voy a hacer un informe sobre una mina en La Guajira o cualquier otro tema que esté en la costa o en cualquier otro sitio hay que desplazarse aquí hay una radiografía de Colombia y no es porque a Mauricio Gómez le contaron unas historias sino porque él fue a buscarlas a grabarlas a entenderlas y a ponerlas en televisión y ahora en este libro para que las podamos entender Mauricio muchas gracias por habernos acompañado hoy en este homenaje a su padre a su memoria con la esperanza de que se haga justicia en Colombia algún día y felicitaciones por las crónicas muchas gracias no las hice solo aquí veo que tiene una gratitud empezando por el camarógrafo Nelson Abril que me ha acompañado a todos los viajes y muchas otras personas que trabajan ahí las personas de archivo los editores bueno ahí hay dos páginas en las que dos páginas eso es un trabajo es de equipo de agradecimiento para un gran trabajo esperamos que Colombia un día pueda conocer la verdad completa acerca del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado feliz noche para todos la universidad Sergio Arboleda presentó Hurtado